Corazón mío, corazón mío, que he abandonado te encuentro. Corazón mío, estás lo mismo que aquellos palacios deshabitados y llenos de misteriosos silencios. Corazón mío, palacio viejo, palacio desmantelado, palacio desierto, palacio mundo y lleno de misteriosos silencios. Ni una golondrina ya llega a buscar tus aleos y hacen su cobijo solo en tus huecos los murciélagos. La poesía llega, la poesía llega. Ahí está, ahí está. Viene porque la he llamado yo. La poesía viene como un gendarme a la casa del crimen. La poesía llega con su ademán desnudo, con su mirada sin cortinas, con su mirada sin eclipse, con una mirada que no se esconde nunca bajo el toldo de los párpados ni a la sombra de las pestañas. Viene con su mirada abierta siempre. La poesía llega, la poesía llega. Allí está, ahí está. Viene porque la he llamado yo. Viene con su postura fría, cínica y misericorde, como un soldado terrible, como un sallón, como un sargento encargado del cacheo y del desahucio, como un oficial eclesiástico de la Inquisición, como el escribano con su mazo de infolios donde se va a escribir el inventario de todo lo que se esconde bajo el sótano. El confesor con su saco blindado donde se van a meter los crímenes, las elegías, los ídolos falsos y las lámparas votivas alimentadas con alquitrán. La poesía llega. La poesía llega. La poesía ha llegado. Viene porque la ha llamado él. Viene a confesarme y registrarme. Un hombre cualquiera puede ser el poeta, el publicado que no sabe empezar, también el publicado, cualquier publicado, el último publicado. Porque también el corazón de los inconsiderados entenderá la sabiduría y la lengua de los balbucientes hablará clara y es medita. Y el poeta es el hombre que habla a la poesía sin miedo, al gran Sayón, al viejo Sayón en misericordia y le dice cuando llega a su puerta Entra, entra, quiero saber dónde vivo. Hay tantas sombras, tantas pedarañas y tantos fantasmas aquí dentro. Entra, entra. Tú eres la poesía, la verdad y la luz. No es así. ¿Para qué abre las ventanas y rompe los bonnes de las puertas? No es así. La que avienta el trote de las ratas y apaga el virus peatrán de la florilla y la madera. No es así. ¿Para qué abre las cortezas caídas y los libros quebrados que se controlan en los rincones tenebrosos? No es así. ¿Para qué cuenta los grandes versos bandidos y los grandes sueños? Que la revuelta de las pesadillas se conviene y ante las inconvoluciones del control. No es así. La que sabe dónde está la soda que una noche amarré de la vida más fecia. No es así. La que sabe también y viene a apretar y a exprimir la vejiga de las lágrimas hasta la última gota de sangre y de leche. No es así. La que viene a tapiar con ladrillos de fuego el cuarto donde el sexo y la lujuria envenenado guarda los negros sueños espantosos. no es así. 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 Sálvame. Sálvame. Quiero la luz. Sálvame. Quiero ver la luz. Sálvame. Te he llamado para que me salves y te he llamado a ti, a tí no a la hermosa doncella vestida de blanco con una ramita de laurel para el bonete del jugular. Te he llamado a ti, a ti en mi ex o sañón inmisericorde. y te he llamado para luego de oírme, para luego de oírme, registres esta cueva, abras las ventanas, derribes las puertas, barras las tinieblas, quemes mis entrañas y dejes entrarme luego en esta casa subterránea, en este cuerpo funeral. La alegría y la belleza resurrectas como un río de luz sin presas y sin freos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su presencia. Se cumplen aproximadamente 100 años que el poeta salía por aquella puerta de aquella farmacia. 100 años de la poesía de León Felipe. Ese poeta tantas veces injustamente olvidado. Parece como que determinada maldición que persigue a los poetas en vida también los persigue a veces después de su muerte y los sigue olvidando. Pero estamos aquí, no somos muchos, seguramente tampoco somos los elegidos, pero estamos aquí para disfrutar y para valorar y dar reconocimiento, un gran homenaje a la gran poesía de León Felipe. Y este acto, esta comunión que sucede de alguna manera, es un acto que es rara avis en una sociedad tan atribulada como la que nos está tocando vivir. Pero aquí estamos, él salía por aquella puerta y nosotros estamos aquí. Y eso es maravilloso y es lo que quería poner en valor. Quiero también dar las gracias a la Asociación Laborágine por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes los versos y los textos poéticos del gran poeta León Felipe. Venía pensando, al mirar aquella farmacia, que si en palabras del propio poeta la gran comba del tiempo se doblara sobre sí misma y volviéramos al momento primitivo, al momento primigenio, y volviéramos a ver otra vez cómo el poeta sale por la puerta de esa farmacia seguramente pergeñando sus primeros versos que editó en el año 20 aproximadamente. ¿Cuántas cosas no les preguntarían, no le preguntaríamos? ¿Y cuántas cosas no nos preguntaría él a nosotros viendo cómo ha cambiado todo y hasta dónde hemos llegado? Pero seguramente volvería a sentir la necesidad de fijar su posición en el mundo porque volvería a entender que la poesía, que el hecho poético vuelve a surgir como siempre de las miserias, de las carencias, de las tribulaciones, de los sueños, de los desastres del mundo, del infierno personal del hombre, de las luces y de las sombras, y volvería, o tendría la necesidad de volver a fijar su posición en el mundo, y nos volvería a decir cuando me han visto solo y recostado al borde del camino unos hombres con trazas de mendigos, que cruzaban rebeldes y azanosos, me han dicho, ven con nosotros, peregrino, y otros hombres con portes de patricios que llevaban sus galas intranquilos, me han hablado lo mismo ven con nosotros, peregrino. Yo a todos los he visto perderse allá a lo lejos del camino y me he quedado solo, sin despegar los labios, en mi sitio y leo un Felipe, uno de sus temas centrales porque él pensaba que el poeta puede ser cualquier hombre que cualquier hombre es el poeta y qué mejor hombre, qué mejor ejemplo de ese hombre que va desfaciendo en tuertos por la estepa manchera loco, quimérico, buscando la justicia ese Quijote él visitó y revisitó miles de veces el Quijote y tiene grandes textos poéticos alrededor de esa figura porque de alguna manera consideraba que esa figura que en un momento dado puede resultar irrisoria realmente es la figura que engendraba la gran nobleza la gran dignidad del hombre y lo titula uno de esos textos lo titula así el payaso de las bofetadas lo sustantivo del español es la locura y la derrota y Don Quijote está loco y vencido desterrado además y con unos sueños monstruosos pero Don Quijote está loco y vencido no es un héroe no es un poeta prometeico no es un redentor a silencio quien ha dicho que sea un redentor está loco y vencido y por ahora no es más que un clown un payaso claro que todos los redentores del mundo han sido locos y derrotados y payasos antes de convertirse en dioses Don Quijote es el gran payaso ibérico de las bofetadas diré como nació cuando Cervantes tenía 57 años el mundo se moría de tedio los antiguos héroes no hacían más que relatar vanidosamente las viejas hazañas clásicas que todos se sabían de memoria y que a nadie divertían ya hubo que echarlos de la escena como a los cómicos malos e inventar un espectáculo nuevo entonces es cuando nace la farsa cuando el héroe se hace clown y la hazaña pantomima cuando aparece Don Quijote y entra España en la historia y eran los dos con el célebre truco de la justicia que todos conocéis y el mundo se puso de fiesta hubo risas para todos pero pero los personajes se escapan de los libros y van a buscar al autor el clown se escapa de la pista y va a buscar al empresario el hombre se escapa de la vida y va a encabarse con los dioses porque hay un momento un momento en que es preciso determinar bien nuestra posición en este mundo como el marinero en el mar y conocer a donde vamos tal vez tal vez nos hemos perdido sabemos que los dioses se duermen que a veces es necesario despertarlos y blasfemar si no responden porque esto 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 no puede ser eterno y hay que preguntar una vez una vez el clown el hombre tiene que preguntar una vez esta pantomima sanidiente y desgarraba este truco monstruoso y despiadado que está aquí aquí y ahora en la picota del escarnio para qué qué significa a dónde vamos a dónde nos lleva todo esto a la justicia pero qué es la justicia existe la justicia si no existe para qué está aquí don Quijote y si existe la justicia es esto un truco de pista un número de circo un pim pam pum de feria un vocablo gracioso para distraer a los hombres y a los dioses responderme responderme que me conteste alguien qué es la justicia qué es la justicia silencio silencio otra vez el silencio cuando Don Quijote pronunció por primera vez la palabra justicia en el campo de Montiel sonó en la llonura manchera una carcajada estrepitosa que ha venido rodando de siglo en siglo por la tierra por el mar y por el viento hasta clavarse en la garganta de todos los hombres con una mueca cínica y metálica reíos reíos todos que la justicia no es más que una risa grotesca es la risa mecánica del mundo la risa del magazine y la pantalla la risa del megáfono y del jazz la risa sincopada de los negros la risa asmalariada la risa que se enfila y que se compra risa de almoné de carnaval risa de almoné de carnaval risa de diez centavos risa de un pelique de armayalde de ferias y de pista de cabaret de maquillaje y de boudoir de armayalde de ferias y de pista de maquillaje de red y de boudoir risa de propaganda y risa de ordenanza municipal y de pregón la que anuncian las rotativas las esquinas las vallas la radio el celuloide y el neón y vende en todo el mundo la gran firma Standard Smile Company Standard Smile Company ahí pasa el pregonero es aquel viejo vendedor de sombras que ahora vende son risas 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 fabricadas a troquel como pesos y como centavos risas para las viudas y risas para los huérfanos para el mendigo para el leproso para los chinos y para los judíos a la medida y agradable risas para el rey y risas para el rey y risas para España sin cuentas ya y sin lágrimas también Smile 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 no se compran los sueños pues me compraré la brisa que no se compran los sueños pues me compraré la brisa porque puede reírme y hacer que tú te rías porque no he de reírme y hacer que tú te rías ya ves ya ves ya ves la brisa es contagiosa bastante bastante contagiosa más que la dignidad y la justicia silencio 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 aquí no se ríe nadie aquí no se ríe nadie aquí no se ríe nadie la risa humana ha muerto y la risa mecánica también pero el payaso ese payaso se hierve y se vuelve contra el empresario contra los hombres y los dioses gritando basta 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 ya de risas que no se ría nadie que no se ría nadie mi sangre de clon vale tanto como la sangre de los cristos yo no soy un payaso no soy un payaso yo soy prometeo vengo de la casta de los viejos redentores del mundo y he dado mi sangre no para hacer reír a los dioses y a los hombres sino para fecundar el yermo entendéis ahora don quijote es el poeta prometeigo que se escapa de su crónica y entra en la historia hecho símbolo y carne vestido de payaso y gritando por todos los caminos justicia 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 solo la risa del mundo abierta y rota como un trueno le responde no hay justicia no hay justicia no hay justicia yo no sé no sé si esta es la hora de que hablen los dioses pero el momento actual de la historia es tan dramático que el sarcasmo tan grande la broma tan sangrienta y el hombre tan vil que el poeta prometeico el payaso de las bofetadas se hierve rompe sus andrajosos grotescos de farándula se escapa de la pista se mete en la puerta falsa de la gran asamblea donde los raposos y los mercaderes del mundo dirigen los destinos de nombre y pide la palabra de aquí no se va nadie de aquí no se va nadie mientras esta cabeza rota del niño de Vallecas exista de aquí no se va nadie ni el místico ni el suicida antes hay que deshacer este entuerto antes hay que resolver este enigma y hay que resolverlo entre todos y hay que resolverlo sin cobardía sin huir con unas alas de percalina o haciendo un agujero en la tarima de aquí no se va nadie ni el místico ni el suicida y es inútil inútil toda huida ni por abajo ni por arriba se vuelve siempre siempre hasta que un día un buen día un buen día el yermo de mambrino a lo llano yermo ni vacía se acomode a las sienes de Sancho como pintiparado como hecho a la medida entonces nos iremos todos por las bambalinas tú y yo y Sancho y el niño de Vallecas y el místico y el suicida ¡Gracias! 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 Quería presentarles a mi compañero de fatiras poéticas gracias a él hemos podido realizar nuestro delante es raro encontrar a alguien tan loco León Felipe pensaba que todo venía de las sombras y que llegaríamos a la luz y él pensaba que la poesía era una herramienta imprescindible luego vendría un coetáneo suyo que diría que la poesía es un arma cargada de futuro León Felipe ya estaba inverso de alguna manera en ese en ese concepto porque él pensaba que gracias a la poesía podríamos llegar a la mayor dignidad del hombre y que se podría llegar a realizar un poema universal en el que se unieran todos los poetas a lo largo y a través de todos los siglos él consideraba y tenía una preocupación muy honda sobre el hecho poético sobre cómo debía ser la poesía yo siempre me ha gustado considerar que realmente León Felipe ese poeta agreste ese poeta iracundo furibundo ese poeta de la vorágine ese remolino impetuoso que atravesó toda su obra y su vida era un abusaide alguien con una personalidad tan definida tan marcada que se sale de todo lo que hasta en ese momento se podía considerar o estaba más o menos en boa entre la generación del 98 y la del 27 y él hablaba y decía sobre la poesía para que entendamos cuáles eran sus preocupaciones decía deshaced ese verso quítal de los caireles de la rima el metro la cadencia y hasta la idea misma aventad las palabras y si después queda algo todavía eso será la poesía poesía tristeza honda y ambición del alma cuando te darás a todos a todos al príncipe y al paria a todos a todos sin ritmo y sin palabras él siempre venía buscando ese poema universal le gustaba alrededor de una idea visitarla y revisitarla muchas veces escogía algún tipo de concepto y lo miraba desde otras perspectivas realizaba un poema y luego lo volvía a revisitar y volvía y volvía a remarcar de alguna manera todas sus preocupaciones y decía esto para mí es esencial porque es como la base fundamental en la cual él quería reunir ese poema universal y reunir a través del tiempo a todos los poetas como de alguna manera Góngora escribía un polifemo y la generación del 27 recogía a Góngora como Calderón hablaba de la predestinación y del libre albedrío y como Gil de Viedma recogía en otros poemas ese tipo de situaciones y de sensaciones y decía la poesía es un sistema luminoso de señales hogueras que encendemos aquí abajo entre tinieblas encontradas para que alguien nos vea para que no nos olviden aquí estamos señor el verso anterior al mío es una antorcha que traía en la mano el poeta delantero que me buscaba y el verso que me sigue es una luz que está encendiendo otro en las sombras espesas de la noche viendo mis señales como los poetas se iban siguiendo unos a otros y animaba a los poetas a realizar la poesía sin alaracas y daba una serie de líneas maestras y decía sistema poeta sistema empieza por contar las piedras luego contaremos las estrellas y más bajo poetas más bajo no lloréis tan alto no gritéis tanto más bajo más bajo habla más bajo si para quejaros acercáis la bocina a vuestros labios parecerá a vuestro llanto como el de las plañideras mercenario porque no quiero el verbo raro ni la palabra extraña quiero que todas todas mis palabras fáciles siempre a los que aman vayan ungidas con mi alma y pasamos a la segunda otra de las de las líneas maestras de los temas centrales que de alguna manera da título a este recital ganarás la luz porque él pensaba que el poeta prometeico ese payaso de las bocetadas ese hombre normal que puede ser el gran poeta sería el que nos llevaría hacia la luz el poeta prometeico el poeta prometeico viene a dar testimonio de la luz y la poesía entera del mundo tal vez sea la luz yo pienso que es un viento encendido y genésico que da vuelta sin cesar por la gran comba del universo algo tan objetivo tan material y tan necesario como la luz tal vez sea la luz la luz la luz en una dimensión que nosotros no conocemos todavía luz luz cuando mis lágrimas te alcancen la función de mis ojos ya no será llorar sino ver ¿por qué están hechos nuestros ojos para llorar y para ver? yo lo pregunto nada más ¿por qué de estos dos huevos pequeños y blancuzcos que se esconden en nuestras cuencas tenebrosas bajo la frente como dos nidos en las ingles de un árbol nacen al mismo tiempo el llanto y el resplandor? yo lo pregunto nada más ¿por qué en la gota amarga de una lágrima ve el niño por primera vez como se quiebra un rayito de sol y salen volando igual que siete pájaros los siete colores del espectro? yo lo pregunto nada más ¿por qué nace la luz esta pobre luz que conocemos con la primera lágrima del hombre y por qué no ha de nacer la otra la poética aquella que buscamos con la última lágrima del mundo? y otro de los temas fundamentales las mayores preocupaciones de León Felipe era respecto a España no se nos oculta que él tuvo que exiliarse como tantos otros recogidos por el presidente Cárdenas en México y que tuvo que salir debido a nuestra infivil guerra donde todo a partir de a partir de la cual todo ya no sería lo mismo todo el mundo ya no se comportaría igual todos sabemos lo que ocurrió un año después y sabemos por León Felipe y tantos otros lo que en ese momento estaban pensando lo que estaban sintiendo en qué momento se encontraban a dónde iban a ir cuál era su función en el mundo y qué es lo que podían darle a los demás y ahí hace una especie de analogía maravillosa y terrible hacia esa situación ¿por qué habéis dicho todos que en España hay dos bandos si aquí no hay más que polvo en España no hay bandos en esta tierra no hay bandos en esta tierra maldita no hay bandos no hay más que un hacha amarilla que ha afilado el rencor un hacha que cae siempre 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 implacable y sin descanso sobre cualquier humilde ligazón sobre dos pregarias que se funden sobre dos herramientas que se enlazan sobre dos manos que se estrechan la consigna es el corte el corte el corte el corte hasta llegar al polvo hasta llegar al átomo aquí no hay bandos aquí no hay bandos ni rojos ni blancos ni egregios ni plebellos aquí no hay más que átomos átomos que se muerden en España en esta casa tuya no hay bandos aquí no hay más que polvo polvo y una hacha antigua indestructible y destructora que se volvió y se vuelve contra tu misma carne cuando te acercan los raposos vuelan sobre tus torres y tus campos todos los gavilanes enemigos y tu hijo blande el hacha sobre su propio hermano tu enemigo es tu sangre y el barro de tu choza que viejo veneno lleva el río y el viento y el pan de tu meseta que emponzoña la sangre alimenta la envidia da ley al fratricidio y asesina el honor y la esperanza la voz de tus entrañas y el grito de tus montes es lo que dice el hacha este es el mundo del desgaje de la desmembración y la discordia de las separaciones enemigas de las dicotomías incensables el mundo del hachazo mi mundo dejadme trabajar y el hacha cae ciega incansable y vengativa sobre todo lo que se congrega y se prolonga sobre la gavilla y el manojo sobre la espiga y el racimo sobre la flor y la raíz sobre el grano y la simiente y sobre el polvo mismo del grano y la simiente aquí el hacha es la ley aquí el hacha es la ley y la unidad del átomo el átomo amarillo y rencoroso y el hacha es la que triunfa León Felipe todos tenemos esa conciencia de la gran poesía furibunda combativa de León Felipe poeta que no se dejaba nada en el tintero poeta bohemio trasumante se alistó en una compañía de cómicos así le fue y siempre tenemos en mente esa poesía contundente esa vorágine que le devoraba por dentro y sin embargo también tiene momentos espectaculares de una poesía más íntima más pequeña más humilde más delicada y que se trasluce en composiciones tan clásicas como puede ser un soneto un soneto que compuso al pueblo de Balmaseda donde también regentó una farmacia y dice así es un gris y adusto pueblo vizcaíno donde eternamente cae el agua a manta un pueblo un pueblo que firmes sus muros levanta sobre el opulento río cristalino las horas que mueren aquí de continuo el cielo las llora y el río las canta y el reloj las cuenta con su lengua santa que vibra en la torre de San Severino y el agua que llueve y el agua que corre al compás del tiempo que mide la torre renueva perenne viejo balmacera bajo tus neblinas y entre tus peñascos la prístina efigie del hombre que aún queda de la austera estirpe de los rudos vascos y ahora que asistimos a momentos en los que todo el mundo se pregunta las preguntas que el hombre se ha hecho desde que el mundo es mundo quienes somos a donde vamos como somos donde estamos quien es quien cual es cual de donde ha venido cada cual hay una poesía que todo el mundo conoce da pudor casi el recitarla porque la han hecho grandes actores grandes músicos y que viene a dar contestación de alguna manera a que está bien sentir la nostalgia en los momentos pasados en los cuales uno se siente de un determinado lugar pero que también es necesario es imprescindible y fundamental ser de todos los lugares Romero solo seré en la vida Romero Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos seré en la vida Romero sin más oficio sin otro nombre y sin pueblo seré en la vida Romero 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 solo Romero que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo pasar por todo una vez una vez solo y ligero 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 siempre ligero que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo ni el tablado de la farsa ni la losa de los templos para que nunca recemos como el sacristán los rezos ni como el cómico viejo digamos los versos la mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos decía el príncipe Hamlet viendo como cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero no sabiendo los oficios los haremos con respeto para enterrar a los muertos como debemos cualquiera sirve cualquiera cualquiera menos un sepulturero un día un día todos sabemos hacer justicia también como el rey hebreo la hizo Sancho el escudero y el villano Pedro Crespo que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo pasar por todo una vez una vez solo y ligero 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 siempre ligero sensibles a todo viento y bajo todos los cielos poetas nunca cantemos la vida de un mismo pueblo ni la flor de un mismo huerto que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros y los huertos y los huertos y los huertos Gracias por ver el video 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 Y hasta donde podemos llegar Autorretrato Que lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo Lo mismo que los poetas de hoy cantan Que lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada Esas brillantes romanzas A las glorias de la patria Que lástima que yo no tenga una patria Sé que la historia es la misma La misma siempre Que pasa desde una tierra a otra tierra Desde una raza a otra raza Como pasan esas tormentas de estío Desde esta a aquella comarca Que lástima que yo no tenga una comarca Patria chica Tierra provinciana Debí nacer En la entraña de la tierra castellana Y fui a nacer en un pueblo Del que no recuerdo nada Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca Y mi juventud Una juventud sombría En la montaña Después Después ya no he vuelto a echar el ancla Y ninguna de estas tierras Me levanta ni me exalta Para poder cantar Siempre en la misma tonada Al mismo río que pasa Rodando las mismas aguas Al mismo cielo Al mismo campo Y en la misma casa Qué lástima Que yo No tenga una casa Una casa Una casa Solariega Y blasonada Una casa En que guardara A más de otras cosas raras Un sillón viejo de cuero Y una Mesa Apolillada Y el retrato De un mi abuelo Que ganara Una batalla Qué lástima Que yo no tenga Un abuelo Que ganara Una batalla Retratado Con una mano Cruzada En el pecho Y la otra mano En el puño De la espada Y qué lástima Que yo no tenga Siquiera una espada Porque qué voy a cantar Si no tengo Ni una patria Ni una tierra provinciana Ni una casa Solariega Y blasonada Ni un sillón viejo De cuero Ni una mesa Ni una espada Qué voy a cantar Si soy un paria Que apenas Tiene una capa Y sin embargo En esta tierra De España Y en un pueblo De la Alcarria Hay una casa En la que estoy Deposada Donde tengo Prestadas Una mesa De pino Y una silla De paja Un libro Tengo También Y todo Mi ajuar Se halla En una sala Muy amplia Y muy clara Y muy blanca Que está En la parte Más baja Y más fresca De la casa Tiene una luz Muy clara Esta sala Tan amplia Y tan blanca Una luz Muy clara Que entra Que entra Por una ventana Que da A una calle Muy ancha Y a la luz De esta ventana Vengo Todas las mañanas Aquí Me siento Sobre mi silla De paja Y venzo Las horas Largas Leyendo En mi libro Y viendo Cómo pasa La gente Al través De la ventana Cosas De poca importancia Aparece En un libro Y el cristal De una ventana En un pueblo De la Alcarria Y sin embargo Sin embargo Le basta Para sentir Todo el ritmo De la vida A mi alma Que todo el ritmo Del mundo Por estos cristales Pasa Cuando pasan Ese pastor Que va detrás De las cabras Con una enorme Callada Esa mujer Agobiada Con una carga De leña En la espalda Esos mendigos Que vienen Arrastrando Sus miserias De pastrana Y esa niña Que va caminando Hacia el colegio De tan mala gana A esa niña Hace un alto En mi ventana Siempre Y se queda A los cristales Pegada Como si fuera Una estampa Que gracia Tiene su cara Aplastada Con la barbilla Subida Y la naricilla Chata Yo me río Yo me río Mucho Mirándola Y le digo Que es Una niña Muy guapa Ella entonces Me llama Tonto Y se marcha Pobre niña Ya no pasa Por esta calle Tan ancha Caminando Hacia la escuela De tan mala gana Ni se para En mi ventana Ni se queda A los cristales Pegada Como si fuera Una estampa Que un día Se puso mala Muy mala Y otro día Doblaron por ella Muerto Las campanas Y en una Tarde muy clara Por esta calle Tan ancha Al través De la ventana Vi Como se la llevaban En una caja Muy blanca En una caja Muy blanca Que tenía Un cristalito En la tapa Por aquel cristal Se le veía La cara Lo mismo Que cuando estaba Pegadita Al cristal De mi ventana Al cristal De esta ventana Que ahora Me recuerda Siempre El cristalito De aquella caja Tan blanca Todo el ritmo De cuero De cuero Ni una mesa Ni una espada Y soy un paria Que apenas Tiene una capa Venga forzado A cantar Cosas De poca importancia Qué lástima Qué lástima Que yo no pueda Cantar A la usanza De este tiempo Lo mismo Que los poetas De hoy Cantan Qué lástima Que yo no pueda Entonar Con una voz Engolada Esas brillantes Romanzas A las glorias De la patria Qué lástima Qué lástima Que yo No tenga Una patria Tenemos Tenemos que terminar Y es una Hombre, mira He abierto el libro Y decía Qué pena Qué pena Si este camino Fuera De muchísimas Leguas Y siempre Se repitieran Los mismos pueblos Las mismas Ventas Los mismos Rebaños Da igual La página Por la que abras Tenemos que ir Terminando Y No me he sustraído A hacer hincapié En ese tema Fundamental De la luz Y espero Que esto Haya servido Primero Volverá a dar Las gracias A la asociación La vorágine Porque de alguna manera Sigan manteniendo Esa luz Encendida Esa llama Encendida De la crítica Eso Eso Que de alguna manera Nos salvará A todos De pensar Que siempre Tenemos razón Y que de vez en cuando Hay que poner las cosas En solfa En salmuera O al menos pensar Que no siempre Estamos acertados Y que nuestras creencias A veces No son tan ciertas Tal vez Sea La luz La poesía entera del mundo Tal vez sea un mismo Y único poema Yo pienso Que es el mito Permanente Sin origen Ni término Y sin causalidad Ni cronología Un viento Encendido Y genésico Que da vueltas Por la gran comba Del universo Algo tan objetivo Tan material Y tan necesario Como la luz Tal vez sea la luz La luz La luz En una dimensión Que no conocemos todavía Por ganar esta luz Vine y estoy aquí Por ganar esta luz Me iré Y volveré mil veces En el viento Por ganar esta luz Entraré por la puerta norte Y saldré Por el postigo del infierno Por ganar esta luz Se han vertido hasta hoy Todas las lágrimas del mundo Y por ganar esta luz Tendrán que llorar Todavía inmensamente Los hombres Los vivos Y los muertos Los muertos vuelven Vuelven siempre Por sus lágrimas Y el poeta Que se fue Tras los antílopes Regresará también Regresamos A afinar nuestros ojos A afilar nuestra espada Hay una nube dura y negra Allá lejos Que nos hace volver En la puerta de Dios En la puerta donde Dios Tiene encarcelada la luz Está de guardia Un terrible y oscuro dragón Que no nos deja pasar todavía Atrás 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 Y volvemos a armarnos A fortificarnos Para vencer a ese dragón El infierno es la vuelta El regreso hacia las lágrimas Hacia la piedra de afilar otra vez Y desde el infierno Desde este infierno Ganaremos la luz Ganaremos la luz La luz La luz La luz La luz en una dimensión Que nosotros No conocemos todavía Luz Cuando mis lágrimas Cuando mis lágrimas Cuando mis lágrimas te alcancen La función de mis ojos Ya no será llorar Si no él Ya no será llorar Si no él Ya no será llorar Si no él Si no él Luz Aplausos 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 Gracias. El martes a las 8 de la tarde hay una segunda parte del homenaje en la vorágine. Va a ser con Poetas Cántabros, Javier Perales, Manuela Ferrero, Jaime Peña, Dani Rojo. Es a las 8 de la tarde en la vorágine el martes. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes por la paciencia y lo bien que lo han hecho. Gracias. Gracias.